Para Saavedra, la tiene Saavedra, Ochoa, enorme, enorme el chamaco, Ochoa en el fondo. Viene Hugo con el trazo, buscando al Kuki, Silvera de cabeza, el Kuki, el remate, arriba. Javier Suárez, va a largo para Silvera, la puede tomar Silvera como viene, se abre demasiado, tiene que corregir, en cara a Hortina, deja atrás Gaitán, por encima. Lo que aporta Javier Saavedra y por lo que aporta Mario Ruiz. Aquí viene Navia, Cuauhtemus por el centro, vamos a ver que es el chileno, la deja atrás, Cuauhtemus que está solo, Cuauhtemus resuelve gol. ¡Gol! 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 Viene Irenio, hace la finta, el tiro, Ochoa. A los que los están esperando, Saavedra saca el centro, Silvera de cabeza, ¡fuera! La crónica de Raúl Sarmiento, toma Villa el esférico, lo mete a Lario Navia, le gana la zaga, Campañolo, entre las piernas, Cuauhtemus se le fue. Pedía falta Cuauhtemus blanco de Claudio Suárez, como se le fue entre las piernas esa pelota, Campañolo. El movimiento fue correcto de Cuauhtemus, Cuauhtemus que en el mano a mano, Cuauhtemus pisa el área, saca Chanflazo, lo deja ahí, el arquero, pero la reacción es muy buena. Y Navia no la puede empujar, parecía que la regalaba Campañolo, pero tiene una segunda reacción impresionante. Acá Castro rebota la pelota al centro, Cleber toca, posibilidad para Gaitán, Gaitán con Silvera, Silvera de zurda, saca centro, pelota en el alto, lo empató Cleber, lo empató Cleber, y el brasileño no perdonó de cabeza, Cleber hace el gol, el América volvió a sufrir en el centro, gol por la salud. Y está acá en la tribuna, Gaitán muy bien en el individual, sigue Gaitán, Walter busca su perfil, abre la cancha, deja solo a Saavedra, Saavedra, gran barriga adivinando de Chuy Mendoza, el área del rebote, Gaitán, Gaitán, el amague, va del pardo, luego Irenio, Irenio busca, filtra, pelota ahí, Claudio. Entre Claudio y Saavedra el disparo, era el Chima, ¿verdad? Así es. Y la gran parada. Adelante sí hubiera quedado en el mano a mano. Juga donde Cleber, sigue Cleber, Cleber tiene el segundo, adelanta, sale el arquero y se la quita. Vendrá directo o vendrá con el centro, hombres en el suelo, balón desviado, remate, palo, sigue la presión, balón que pasa, y finalmente sale con una falda. La posición de Claudio en medio de... Se equivoca Ortiz, Silbera, la pelota está en el fondo. Ya no perdonó el Kuki. Ya no perdonó el Kuki. Y va ganando Tigres. La hizo perfecta, Silbera la puso en la orilla. Gol por la salud. Y Tigres. Tigres está ganando. Dos por uno. El árbitro dice que se acabó. Tigres vive en el torneo. Gol por la salud. El árbitro dice que se acabó.